El tratamiento con fisioterapia consiste en que la mujer realizará una serie de ejercicios para fortalecer los muslos del suelo pélvico, siempre bajo la supervisión de un terapeuta especializado. Cuando la mujer con incontinencia de esfuerzo no responde al tratamiento fisioterapéutico, la opción de tratamiento es la cirugía. El tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo ha de ser siempre realizado por un especialista. Para la mujer supone una cirugía sin ingreso hospitalario y en el posoperatorio la necesidad durante dos meses de no hacer esfuerzos físicos importantes.